¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Terra, Slug y Tops número 2, chavos, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a jugar con el arsenal de uno de ustedes, pero antes de ello me gustaría abrir este cofrecito de oro que tenemos por aquí, porque yo tengo la intuición de que aquí conseguimos a Hoverbo, y mi intuición raramente, rara, pero muy muy rara vez, muy muy rara vez, está en lo correcto. O sea que, pues no, la verdad que vas, ¡ojo! Me emocioné, la neta, dije, no te la puedo yo llegar a ti a creer que me sale, tú, me sale. A ver, mira, no es lo que esperaba, pero de todas maneras está bastante guapa la skin de Eli Ruby. A ver, mi favorita es la de, bueno, no mi favorita, al menos de las de Eli normal, la de Eli Amatista, uf, chulada, 10 de 10 el Eli Amatista. Aunque si la comparamos con el de Slug It Out 1, pues no hay nada que hacer, simplemente gana. Hablando de esto, yo creo que el día de mañana voy a subir un video, un recorte de algo que hablé el otro día en directo jugando el Slug It Out 1, que creo que puede estar bastante interesante para traerlo. Así que yo creo que es el que voy a subir el día de mañana. Así que bueno, entonces nos ponemos al Eli Ruby para el día de hoy y vamos a estar jugando con él. Y antes de, este, antes de, 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 no sé qué iba a decir, como sea. El día de hoy vamos a jugar con el arsenal de Sebastif 809, que dice lo siguiente. Usa este, este épico arsenal llamado El Dentista del Terror. Hizo, 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 cuando leí el nombre, la neta hizo que me, ah, sabes que, ah, pero un, ah, no un, ah, no un, ah, ¿sabes? De esos que te desgarran el alma, porque, no sé ustedes, pero yo hace muchos años fui al dentista y me tuvieron que sacar una muela. Hijo su pinche madre, güey. A día de hoy, cabrón, a día de hoy tengo traumas con esa chingadera. Y la neta hizo que recordara tiempos, tiempos oscuros, tiempos que, que, que eran muy, muy dark. Así que, entonces, vamos a jugar con este arsenal llamado Dentista del Terror, que consta de lo siguiente. Marrajo en el primer slot, en el segundo slot va a ser, eh, ¿quién es? Gundog, así que vamos a ponernos a Gundog. A ver, no me gusta usarla, pero, pues, si él dice, yo le hago caso. Tercer slot va a ser Tenasher. Mira, aquí me hubiera gustado traerme estas en fusión, pero, pues, yo normalmente le hago caso al orden que está aquí, porque, sí, amigo, hay que seguir un orden en esta vida. Y la siguiente es Gundog. Eh, bueno, dice que también puede estar reemplazada por su hermana, Gundog Blanca, y eso sonó muy racista. Eh, sí, efectivamente, eso sonó muy racista, pero no la voy a intercambiar por la otra. Bueno, a ver, es que es Megamor. Nah, 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 vamos a jugar con la que me dijeron de primero. Así que, vamos a jugar con este, eh, arsenal llamado Dentista del Terror. Por cierto, también me pueden dejar un comentario si alguna vez han tenido una experiencia así, medio macabra, medio espeluzlante, medio muy, muy agresiva con un dentista. Porque yo, la verdad, sí... A ver, es que antes era, pues, un niño de... Un niño, güey, un niño, ¿sabes? Ya sabe que los niños, pues, cuando son niños, pues, simplemente deciden no hacerle caso a sus papás. Por cierto, háganle mucho caso a sus papás. Si les dicen lávense los dientes, en verdad les recomiendo que se laven los dientes. Bueno, a ver, yo después de ese trauma me lavo los dientes cuatro veces al día. Bueno, a ver, no creo que haya sido por eso. O sí, no lo sé. La verdad, desde que recuerdo de tiempo para acá, me lavo los dientes cuatro veces al día. O sea, no te puedo yo te garantizar que sea por el hecho de que quede traumado con el dentista, pero creo que realmente sí que tiene algo que ver. Un poco al menos, un poco al menos, pero sí, me lavo alrededor de cuatro veces al día, que es cuando me despierto. Después de desayunar. Y después no sé si alcanzo a comer, pero antes de grabar un video me lavo los dientes, porque no me preguntes por qué, pero pues ya tengo la costumbre de antes de ponerme a trabajar, lavarme los dientes después de cada comida y antes de dormir. Así que mínimo, mínimo me lavo los dientes cuatro veces al día. A veces, pues un poquito más, porque pues yo que sé, como más veces y pues toca lavarse los dientes más seguido. Pero después de cada comida, al despertar y antes de dormir. Ah, y bueno, antes de ponerme a trabajar. Antes de ponerme a grabar los videos me lavo los dientes. Así que así es, si tú te lo preguntabas, el Splash se pone a trabajar con los dientes recién lavados. O sea, no era una tontería, pero en serio, lavense los dientes, lavense los dientes. O sea, si yo pudiera regresar en el tiempo, uy amigo, el sufrimiento que me hubiera evitado esa muela. El sufrimiento que me hubiera evitado esa muela, amigo. Por nomás de acordarme. Está cabrón, está cabrón, está cabrón. No, en serio, hágale caso a sus amas, eh. Sus mamás le saben a este mundo, eh. Le saben a este mundo. Se los dicen por su bien, eh. No por querer chingar, no. Se los dicen por su bien. A ver, esta cosa se me actualizó porque adelanté la fecha y no me deja regresar anterior. Así que está medio bugueado. Bueno, no medio, está muy bugueado esa cosa. Según aquí, mira, te lo leo. Aquí dice que es 23 de agosto. Porque, pues, en realidad es 23 de agosto. Pero ya se me actualizaron los desafíos estos. Por culpa, pues, de andar adelantando la fecha, trazándola y adelantándola. Y, pues, simplemente termina haciendo cosas que simplemente no eran nada buenas. Ojito, mira, lanzan. Madre mía, iba con daño crítico encima. Buah, GG, eh. No, GG, amigo. Pero no va a cacer. 4.554. Así es, te miras full vida. Tú ya estabas, pero sí, literalmente con cero. Tengo oportunidad de hacer siquiera el más mínimo daño. A ver, voy a gastarme... No, mira, ¿sabes qué? Voy a abrir este cofre de plata. A lo mejor, ¿te imaginas? Consigo yo dos skins en este video. Nah, amigo, literalmente me estaría volviendo crazy. Porque, literalmente, estaría alucinando. Porque es imposible que yo consiga dos skins en un mismo video, ¿vale? A ver, ojito, ojito, ojito. Abrimos el cofre de plata. Ojito. Por cierto, creo que a la Dina ya la puedo subir a nivel 20. Nah, 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 nah. Nah, le pedía mucho la vida, sí. Soy consciente de ello. Imagínate. Nah, nah. Se hubiera... Se hubiera... Nah, muy crazy. Hubiera sido muy, muy, muy crazy eso. Y la verdad, semejante crazy, la verdad que... Que sería rarito. A ver, me lancé esa amicamente para que no me golpeara la otra. Porque se le veía una cara de... Te quiero reventar bastante fuerte, bastante gacho. Y espero... Espero te portes un poquito mal. Por cierto, me acabo de dar cuenta que traigo a... Bueno, no, o sea, no me acabo de dar cuenta. Pero, o sea, me doy cuenta que traigo este slug. Y, literalmente, es muy worth it. Porque recupero mucha vida. O sea, al rival le acabo de recuperar toda la vida. Pues sí, pero todas maneras no le había hecho daño. Así que no pierdo de nada. A ver, hacemos aquí muy buen daño. Y... ¡Pam! Lanzamos esta. Se va a comer tres. Perfecto. Se come tres, se come tres. Bien. Hacemos dos mil de daño. Esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Pam, 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 pam. Buena. Buena esa. Lanzamos aquí esta dock. Que, literalmente, se va a morir ahí. Simplemente porque tenía ganas. Bueno, no tenía ganas. Simplemente se topó al rival equivocado. En el momento equivocado. Y aquí hacemos otros dos mil doscientos. Muy buena, muy buena, muy buena. Mira, lanzo esta sí a nivel dos. Para defenderme de todo eso. Y encima cargar a mi marrajo. Y con esta de por aquí. Terminar el enfrentamiento. Porque... O no. O no. También el o no... El o no me gusta mucho, la verdad. No sé por qué la gente le tiene tanto... Tanto repelus al o no. La verdad que el o no es muy, muy bonito en esta vida. ¡Y ojito! ¡Ay! ¡No se murió! ¡Qué inútiles! ¿Cómo puedes quitar menos de trescientos de vida? Por el amor de Dios, hombre. ¿Por qué eres tan inútil? Y encima voy a acabar perdiendo. Imagínate, 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 imagínatelo, imagínatelo nomás. Buah, no, la acabo de liar. La acabo de liar porque literalmente lo acabo de curar de gratis. Lo acabo de curar de gratis porque me siento yo que sé, un buen samaritano diciendo... Me apetece curar a los necesitados el día de hoy. ¡Madre mía! La alcancé a cargar en el último segundo. ¡La alcancé a cargar en el último segundo! Porque como esa cosa me golpeará. ¿Tú entiendes, no? ¿Tú entiendes lo que eso viene significando en nuestro mundo, en nuestro planeta? Llamado, me hubiera cargado totalmente la chingada. Eso es lo que me hubiera cargado a mí si esa me hubiera golpeado. Vamos contra otro jefe. Pero a ver, este ya es un jefe más tranquilo, más calmado. Este ya podemos dialogar y platicar un poquito sobre lo que viene siendo la vida, ¿sabes? Porque esta ya dice, pues bueno, mira, me apetece un poquito. No sé, güey, me apetece charlar. Aunque bueno, a ver, se está portando un poquito agresiva la Nur, así con su spam un poquito molesto. Diciendo, pues bueno, mira, ¿tú piensas que yo me gusta charlar? Pues no, no me gusta charlar. ¡Pim pam! Ahí te van todas las sluts a nivel 1 porque tengo ganas. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero, pero, pero lo que no se espera la Nur es que literalmente esa telata que le va a costar. ¿Le va a costar? Amigo, pues la verdad que le espera que le costara bastante más, eh. No te lo voy a negar, yo. Yo esperaba que le costara poquito más. A ver, lanzamos por aquí a nuestro Tenasher para cargar energía de mi hermosa majarrito. Mi hermosa majarrito. Y madre mía, lo que viene. Me voy a dejar golpear por esa telata, por esa telaraña. Y aquí, en estas dos, tres, cuatro y una quinta. Una quinta, una quinta. Bueno, no era necesario porque de todas maneras con esto le hacíamos un daño bastante bueno. Un daño bastante bueno. Y con esto también le ganamos ya a Nur. ¿Quieres? No, no quiero. No quiero, amigo. No, no quiero. Madre mía, tengo tres cofres. Tengo tres cofres de cristal, eh. Uno más y hacemos el cuarteto, tú. El cuarteto. A ver, entonces, siguiendo enfrentamiento contra Mungo. Ay, cabrón, espérate que no latino. Espérate que no latino, tú. Que se me mueve poquito la combinación y termino haciendo de todo menos de lo que yo necesito o lo que quiero hacer. Mira, aquí una combinación de cinco. Aquí hacemos otra de cinco. Y aquí voy a lanzar esta. Que igual no era tan necesario. Pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Va, lanzamos esta. Se va a comer dos con dos. A ver, no es lo ideal. Pero al menos ya se vuelve un poquito más no tan malo. Aquí hacemos bastante, bastante, bueno, bastante, que bastante daño. Vamos a hacerle como 300 de daño o algo así. Gracias a que es muy, muy buena Slug la Goondog, ¿sabes? Excelente Slug, mejor persona. Muy buena Slug, mejor persona, tú. Ah, qué mala suerte esto, eh. Ahí hubiera podido cargar a esta y hubiera, se hubiera comido bastantes Slugs para cargar de nivel a mi marrajito. A mi majarrito, tú. Bueno, a ver, aquí lanzamos esta. Va con daño crítico. GG, GG. Con esto, entonces, madre mía, entonces 1854 que le quitamos a Mongo, eh. Ojito. Terminamos ganando y me dan un cofre de cristal que, perdón, un cofre clásico. ¿Clásico? Estándar. Joder, clásico estándar. Es la misma chingadera, hombre. La misma chingadera. Así que, bueno, chavos, voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí por el canal. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós. Adiós.